Música Un programa más de la televisión local de Mogán, Tu vida en una hora. Hoy está con nosotros Pedro Betancourt León. Hola Pedro. Hola Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bueno, antes de empezar, quiero darte las gracias por aceptar la invitación de venir al programa. Coincidimos en la entrega del libro de Silverio, que por cierto que fue un éxito, y te lo comenté, y di por qué no. Es que a mí si me piden algo de Mogán, y hasta en mis manos siempre lo hago. Yo te lo agradezco. Entonces, a pesar que he tenido que venir de Las Palmas y la temperatura no está muy buena, y la calima tampoco, pero hay que cumplir con mucho gusto. Ahora vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naces tú? En la playa de Mogán, pegadito para la gente que no es de Mogán, o que son recién incorporados a Mogán, porque Mogán en esa época tenía 3.400 habitantes. En la época que tú naciste, 3.400 habitantes. ¿Sólo en la playa de Mogán? No, no, no. El municipio de Mogán. ¿3.400 personas en el municipio de Mogán? Exactamente. 3.400 cuando yo empecé el bachiller, es decir, cuando yo tenía 10 años, tenía 3.406. Recuerdo la cifra perfecta. ¿Hasta eso te acuerdas? ¿Hasta los seis? Sí, sí, lo recuerdo perfectamente porque lo tuve que manejar varias veces. Pues viví exactamente en primera línea de playa, solamente separado del marisco y de los charcos por un muro, que obviamente cuando había reboso en invierno se saltaba el muro del agua y en un par de ocasiones que yo recuerdo, porque yo claro me fui de Mogán casi con 10 años, solamente estaba en vacaciones, pero los rebosos de invierno, tener que abandonar la casa por una puerta de la trapa. Yo más de una vez me mojé yo allí, porque íbamos al barcillo que está detrás de donde tu padre tenía el... Exactamente. Pues se llenaba toda la galería de agua y piedra y teníamos que salir. Pedro, tú sabes que, y más tú, que eres médico, sabes que cuando se nace, hasta que no se tienen dos años, tres años, no se tiene uno el primer recuerdo de la vida. Hay algunos que tienen esa memoria telegráfica que a lo mejor lo recuerda en un año, pero ¿qué es lo primero que tú recuerdas cuando tú ves que es la vida? ¿Qué es lo primero que tú recuerdas? No, pero con exactitud no lo sé, porque tengo, como todo el mundo, algunos recuerdos vagos, pero uno que me queda clavado es con unos tres años por ahí tocando la esquililla, sentado en la puerta, en el escalón de la puerta de la escuela, de la playa. ¿Tocando qué? Estaba la esquililla, la campanilla. ¿A la campanilla? ¿Y eso para qué? Eso era cuando había que ir al recreo y cuando se terminaba el recreo. ¿Y eso te tocaba a ti? Bueno, yo vivía a ciento y pico metros de la escuela y me iba por allí y el maestro me sentaba, como sé, me sentaba allí y me daba la campanilla y le decía, toca, y toca la campanilla. Ese es el recuerdo así más vívido que tengo. Obviamente, como todo el mundo, puedo tener otros muchos recuerdos más difusos. Pero ese era para que los chiquitos estaban en el recreo y para decirle que tenían que entrar. Sí, y también para cuando se salía, había que tocarla. O sea, que tú estabas siempre al loro ahí porque te gustaba la campanilla. No, me lo decía don José, que fue el único maestro que yo tuve, maravilloso. ¿En la playa de Mogana? Y claro, yo empecé a tocar la esquililla con eso y a los cuatro años yo estaba allá en la escuela. ¿A qué edad empiezas tú a ir a la escuela? A los cuatro o algo menos de cuatro años. ¿Y a ti te gustaba ir a la escuela? Mucho. ¿Te gustaba? Mucho, mucho, sí, sí, sí. ¿Y cómo era un día? Y luego, lo curioso, ay, perdona. No, no, perdón, no, no, sí, sí. Lo curioso es que la escuela iba desde niños tan pequeñitos como yo a gente que tenía 14 años, que era cuando ya tenían que abandonar la escuela. Antes era hasta los 14, ¿no? Hasta los 14, todos en la misma aula. ¿Todas las mismas habitaciones? Exactamente. O sea, empiezas en la escuela y ¿cómo era un día normal cuando eras pequeñito un día normal en la escuela? Cuando entraban, y claro, como acabas de decir, niños de cuatro años, de cinco, de seis, de cuatro, y eso había muy poco porque normalmente empezaban a los seis. En general se empezaba a los seis, yo te digo, yo fui un poco precojo en eso, más que nada porque estaba por allí pegado y los tiquillos más grandes estaban en la escuela. Y entonces allí pues te entretenías porque había gente más grande y siempre se hablaba y tal. Lo que recuerdo, algunas ferrerías que hacía Ramón Medina, que era pinkear, teníamos un pupitre donde nos sentábamos dos y un tintero donde el maestro reinaba tinta todos los días por la mañana. Y teníamos la plumilla, y con la plumilla intentar cazar mosca en vez de la cena. ¿Cazar mosca con la plumilla? ¿Y eso quién era, Ramón? Ramón Medina, que se sentaba lo mío. Tenía dos o tres años más que uno. Pero tú también le seguías, ¿hacías lo mismo? Claro, claro. ¿Pero cazaban alguna? Sí, alguna que otra. Eso era la ferrería, pero después en cuanto al aprendizaje. Ah, el aprendizaje era estupendo porque uno te la daba con solo maestro y por lo tanto había unidad en los conocimientos y reparte del conocimiento. O sea que todos los niños iban a saber lo mismo porque enseñaban lo mismo. Sí, se estudiaba, sí. Y luego habían solamente dos textos, como hoy que hay muchos libros, dos textos. Ah, también uno solo que era el perfeccionamiento. El fundamento y perfeccionamiento. El perfeccionamiento. El fundamento era el primero. El básico. Y luego el perfeccionamiento. ¿Era un libro que se de gordo? Realmente era una enciclopedia donde tenía todas las materias que hoy obviamente vienen desarrolladas por apartados diferentes, cada uno en libros individuales. Entonces, si tú te estudiabas eso y escuchaba al maestro que realmente era relatar y tratar de explicar lo que había allí, pues aprendía. Pero es que además todos los días se hacían preguntas. Entonces se ponía una cola así y hacía preguntas y te ibas pasando adelante o detrás. O si era contestado, te daban una palmetada. Se estilaban. Mira, lo que acabas de relatar, yo más o menos soy de la edad tuya, un par de años menos nada más, en Arquinegui, idéntico. Se ponían los de la misma clase, los de la misma edad, 8 o 10 o 12 o 15. Incluso variada de edad variada, ¿no? Se ponían. Porque dependía más del nivel que de la edad. Exacto. Bueno, me refiero del nivel. Del nivel. Es porque había gente que empezaba a la escuela a lo mejor con 8 o 10 años. Yo me refiero del nivel. Y la maestra los ponía primero. ¿Quién fue? No sé qué. Y ahí va uno adelantando o retrasando. Una palmetada y encima... Sí, sí, sí. Y claro, y los niños, el chiquillo se ponían orgulloso cuando dicen, hoy fui el primero de la clase. Exacto. Entre nosotros, ¿no? Entonces, pues eso te ha obligado un poco a leer. Y de hecho, yo me marqué de allí con 10 años a examinarme del ingreso. Yo lo único que había estudiado era el perfeccionamiento. Y yo el ingreso lo pasé con absoluta suficiencia, ¿no? Es decir, que el maestro fue bueno. Y solamente tuvo un maestro muy bueno. Aparte que era una persona entrañable. Y disciplina, lo importante. Extrañable. Lo importante era la disciplina también. Sí. Respeto. El respeto. Porque la palmetada yo creo que era más un símbolo que otra cosa. Sí, sí. Pero realmente, don José era don José y lo que él decía no se discutía. No por la palmeta, sino por el respeto que imponía su figura. Entonces, cuando salen de la escuela, están ya los 10, 8 años, 6 años, 7 años. ¿Cuáles eran los juegos que tenían los chiquillos en esa época en la playa? Bueno, habían varios, ¿no? En época de verano y eso, pues la playa. Casi todo el año jugar con pelotas de trapo. Porque hacíamos un calcetín que lo llevábamos de trapo o papeles. Y con eso era la pelota con la que habitualmente jugábamos. No teníamos un balón. Tira y metida dentro de la pelota. Tira y metida dentro de la pelota. Exactamente. En donde hoy está el barranco, pero acá antes era la charca. Que la charca solamente estaba un poco llena en invierno, pero luego el resto estaba más o menos llana. Y jugando ahí en medio de la piedra con esa pelota. O bien iría a pescar cabozos y barrigudas y eso en los charcos, a cogerla, a llamar morena. Tú eras de los que ya no llamo el U.S. una vez lo tuve en el programa y hacía el canto de la morena. Sí, sí, eso todo el mundo lo hacía. Y es verdad que la morena venía. Bueno, venía porque le estabas echando un godo. De todas maneras, probablemente también eso influye, influye, claro. No, con la alegría que ellos lo hacían. Y allí había un sitio mucho de morena en la playa de Moana. Todo el marisco aquel que desapareció con el puerto todos los días. Bueno, si te levantabas temprano estaba en la marea vacía o por la tarde, la marea vacía también tenía cuatro o cinco pulpitos. Bueno, y tú que prácticamente viviste de pescado, tu padre, tu padre, que fue siempre de pescado. ¿Y te gusta este pescado? Mucho, como decía mi padre, si me vuelve un poco abajo y hay que más aceite en una par de las. Pues sí, yo, claro, a quien puso aquí a mi tío Domingo, el viejo, Domingo Suárez, fue tu padre. Domingo, 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 Domingo. Domingo, 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 Domingo. Porque quien lo puso aquí fue tu padre. Porque en aquella época estaba yo de Llingar y aquí no estaban Erkineguín todavía. Porque yo de Llingar y creo que empezó Moján, ¿no? Tu como Moján, Tauro y luego Erkineguín. Y aquí cuando llegaron buscaron a Erkineguín. Y aquí cuando llegaron querían buscaron a Erkineguín. y trabajaban juntos y yo creo que la obra la factoría de aquí si yo no recuerdo cuando se hizo pero lo que no ya cuando yo nací ya mi padre no trabajaba pero él trabajaba junto con con domingo como otra última barles más agustín el domingo pues estuvieron trabajando juntos y a mí me suena haber oído que hizo la de alguien que la hizo él y que luego fue cuando dejaron a dominguito y después dominguito al hijo domingo entonces los juegos que ustedes hacían jugarían también al trompo como aquí hombre claro al trompo claro bueno a la pelota de todas maneras la pelota siempre era lo que influía más pero el trompo también a tirar los pájaros con la entonces a ti no te tocó afortunadamente o desgraciadamente en esa época no te tocó como parte de la gente del municipio de mogán que tenía que ir a los tomateros porque lo tuyo siempre fue con tu padre en la factoría si nosotros pues mi abuelo y mi madre de solteras y trabajaron los tomateros y mis tíos en tauro en mogán en benegueras en estado de gales pero nosotros me estaba mi padre en la factoría y mi madre lo que hacía era costura de hecho había un muy buen ambiente porque si tú recuerdas tú conociste la casa era una galería algo estrella pero muy larga y entonces se sentaban allí ocho o diez mujeres de jóvenes a coser a coser con mis hermanas y estaban allí de chácharas o cantando y cosiendo de visión ahora no moraba mucho como poner en prima hermana pero visora no moraba mucho dirigidas allí por mi madre que lo más que le gustaba coser coser y eso era una mujer era ropa de hombre más que robado mujer es ropa de hombre entonces 10 años estás en la playa de mogán ya hemos dicho que estaba con el maestro cuando te viene a ti que tú tienes que ser otro eso no lo había pensado obviamente ni que estaba mi perspectiva que yo recuerdo esa edad el seguir estudiando lo lógico era llegar hasta los 14 años y hacer que lo que hacían prácticamente el 70% esa irá a trabajar uno entonces al lado de mi casa que la casa también de brellinares estaba vivía don ignacio cantero exactamente médico que era médico muy amigo de la familia todos los días que hablaron mi padre y eso y decía este chico una pena y entonces un cuñado suyo don pedro fabio era profesor del instituto laboral de guía los institutos laboral eran unos institutos especiales que creó girón de velasco cuando era el farangista cuando era ministro de trabajo creo los institutos laborales y las universidades laborales donde habían muchas más becas que los institutos normales los institutos habituales tenía un programa de estudio diferente donde lo que se pretendía era formación técnica tanto a la profesión profesional 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 pero en química en física matemática quizás lleva más un nivel más alto casi que los institutos normales pero por ejemplo no teníamos latín no teníamos historia del arte no teníamos filosofía pero si teníamos agricultura cultivo por ejemplo el bachiller superior yo soy especialista en cultivos tropicales ecuatoriales porque eso era todo aparte de ser médico eres no no eso era algo que te daba el bachiller ayer eran cinco años en vez de cuatro el bachiller elemental y luego el superior era sexto y séptimo pero esa ya podía ser maestro si ese era el normal el laboral eran cinco años y luego su reválida entonces para hacer una carrera superior tenía que hacer el bachiller superior en vez de ser sexto y prevo como eran los institutos normales hay que era sexto y séptimo y esa era había muchas modalidades modalidad industrial eléctrica carpintería agrícola que era como si fuesen el capataz agrícola o una persona capacitada para pues el bachiller superior cuando yo termine en guía quinto se abrió ese año primera promoción en telde el bachiller superior modalidad agrícola ganadera que era el de guía también pero especialidad cultivos tropicales y ecuatoriales es decir que en esa época estudié mucho la papaya el aguacate el mango todas esas frutas explicadas por un agrónomo por un profesional por un profesional un agrónomo y entonces ahora en torrúa figuero hace un acuerdo de los profesores se te viene de guía a telde a telde y ahí hace el bachiller superior de los dos años de entonces todo lo que dice ahí te valía ya para ingresar la universidad claro tuve que ir a examinarlo en la laguna de lo que se llama prueba de madurez que era que aquí no había universidad todavía que era como la prueba del pre universitario lo que luego fue la selectividad que se llamaba prueba de madurez y tuvimos que ir fuimos cuatro o cinco chicos de telde a examinarnos de que por los que decidimos hacer estudios superiores pero ya ahí todavía no pensaba que iba a ser no hay ya yo lo tenía claro hay que ya tú querías lo tenía claro a mí la figura de don ignacio me impactó don ignacio era un médico de familia digamos de familia pero muy formado recuerdo que en el despacho de mi padre tu recuerdo trabajaba que era un despacho grande tenía una librería enorme de don ignacio con los libros que yo me asombraba de los gordos que era y en el libro que luego los dejo allí y muchos de ellos yo tengo algunos todavía claro eso es valor histórico más que otra cosa libros muy buenos y claro te lo estudiaba como con la luz que había vela luz de carburo y más tarde luz de gas y eso fue lo que te y luego se abrió la mano trataba a las personas como se enfrentaba a todo lo hacía parto habría accesos trataba todo y estaba bastante al día bueno no puedo valorar lo puedo valorar retrospectivamente en aquella época que veía que el nombre era una persona dedicada que trabajaba allí quedaba a gusto no y la gente estaba contenta con él yo lo que sí fíjate yo me acuerdo de don ignacio y la gente lo quería mucho cuando fue el primer médico que estuvo allí también no no yo creo que anteriormente hubo algunos más entre ellos don juan bravo o juan marrero pero alguna no sé si era bravo marrero o marrero no juan marrero que luego se fue a la aldea que fue luego se fue a la aldea fue médico en mogán fue médico titular de mogán y luego hubo algún otro que estuvo relativamente poco tiempo pero él yo creo que el primero que estuvo gran tiempo fue de don ignacio y luego se marchó a san bartolo de tirajana y luego a tafira o santa brígida y no sé si terminó en las palmas porque él hizo forense luego y tenía la parte del juzgado pero seguía manteniendo el ambulatorio y creo que que llegó a coincidir con las dos cosas entonces te vas a tenerife tú y tres o cuatro compañeros más hace el examen y claro a pruebas ciclo en la nota era bueno o regular por ejemplo no ahí no no puedo presumir mucho fue notable pero estaba muy bien porque esto es una nueva había una conferencia y tenía que hacer un comentario de texto la conferencia le dio un profesor historia del arte me dijo antes mi bachiller no tenía historia del arte y habló del pintor giotto y yo era la primera vez que odia ese señor hablar de ese señor obviamente como inventé allí una serie de cosas estuve notable pero pero que estoy satisfecho porque no me lo esperaba qué edad tenía en esa época tenía 17 años 17 años ya tenía bachiller superior y ya tenía acceso a la universidad aprobado entonces y ahí como me acabas de decir que tienes claro que quieres ser médico exactamente primero obviamente tenía que tener buena nota para tener beca yo mientras estuve en guía tuve peca siempre y en guía ahí te lo cuenta porque tú decías que contara las anécdotas sí sí bueno te lo digo para que compare cómo es la vida hoy con 10 años a mí me llevan a guía bueno primero a examinarme de de ingresos fuimos en el coche de don ignacio antes de llegar a la puntilla arriba ya había parado para que yo vomitar vomite 20 y tantas veces antes de llegar ahí ya no estaba en el coche del ingreso y lo pasé y lo pasé con buena nota y me dieron la beca pero entonces allí no había nada para la gente de fuera y los que estudiarán los de guía al altar al gaete moya cabo verde que venían a estudiar allí a ese instituto los demás eran los colegios privados un gal de retorno en guía y bueno que naruca que ya estaba muy lejos era el único instituto público que había que venían gente de todas las zonas pero llegamos nosotros allí entonces nos metieron en el hogar del frente juventudes que estaba un edificio bastante grande de dos plantas que ambos lados tenía salas que eran salas para juegos de ping pong eso una pequeña biblioteca y en el medio una serie de despachos y nos metieron un salón de esos altos de la planta alta un salón de 30 40 metros con dos literas y tres niños de poca paco fernando que luego fue el secretario de arqueamiento durante mucho tiempo y el menegildo duque el menegildo lo dejó al terminar primero se fue al seminario pero paco sí siguió y terminó en guía pues ahí estuvimos los tres chiquillos sólo porque nadie ni profesor ni tutor ni nada eso estaba en medio del barranco había que atravesar el edificio aislado terminaba las clases tenía que cursar tenía que ir del hogar cruzar todas las plazas de guía seguir toda la calle y quienes hacía de comer comíamos en la mitad de camino el primer año en el bar talavera que está en el cruce donde bajaba la carretera de galdar y desayunábamos seguíamos al instituto veníamos al mediodía comíamos volvíamos al instituto porque la mañana y tarde a las cuatro salimos de allí volvíamos que eso es kilómetro y medio de una cosa así nadie te diría que tenías que lavarte los dientes o que tenías que peinarte o que tenías que ducharte ropa que ropa tenías que ponerte lo que hacíamos además era los sábados cogíamos la ropa metió una bolsa y le llevamos a san roque de guía arriba al alto donde había una señora que nos lavaba la ropa que eso lo organizó un señor procedente de mogán que mi padre porque era amigo de mi padre era de tauro josé alonso que tenía una tienda muy bonita y en guía y lo nombró como tutor y entonces puede ver el que buscó la señora que nos lavará la ropa y eso y por cierto tenía que ir todos los domingos a verlo después de misa y enseñarle la cartera no tenía sin 25 pesetas un billete de 25 pesetas por si había una emergencia entonces me daba un duro un duro la semana para comprar un helado o ir al cine para el capitán trueno tú tenía 25 pesetas para emergencia emergencia no te enseñaba eso había que explicar a ver por qué la gastarte exactamente exactamente y después te daba un duro un duro un duro el domingo el abría la tienda los domingos un duro los domingos al año y medio de los años por los profesores que eran solteros y vivían una pensión la pensión forteza de guía seguir encuesta que abajo se vivía bien porque además se había abierto un comedor que con precisamente con su olito bajo hacer la cocinera la que nos lavaba la ropa y había una habitación nosotros teníamos ahí un baño con 8 10 baños con duchas y eso y al separado había una habitación y él sólo ha utilizado el profesor y había tortas luego para estar del profesor allí y eso creció tanto que aquí se convirtió casi en una residencia de estudiantes no ya cuando yo fui lo más que con tres fueron cinco o seis porque lo fueron más chicos de mogan no pero en esa época de alguien y de mogan fue mucha gente empezaron a ir pero pero cuando empezaron a ir ya yo me había ido si vería eso fue en los años 70 y tantos ya me había ido es decir allí en los cinco años que yo estuve lo más porque había un chico de guía que era huérfano estuvimos cuatro cinco pueblo fue milio flexada fue pepe alberto rodríguez etcétera varios pero nunca pasamos de cuatro cinco o seis pero si iba a tener cuarenta o cincuenta alumnos y el comedor que ya se convirtió en el comedor del instituto en tercero eran tres nada más los tres nada más el tercero y ahora el encargado de la despensa de llevarla la contabilidad de la despensa del comedor de lo que se gastaba y no y esas cosas en el inventario lo llevaba yo entonces hasta qué edad estás ahí hasta los 15 ahí está hasta los 15 años entonces de los 15 años se me plantea se me plantea el quehacer y entonces un tío mío de rueda en corea trabajaba el señor cuyo trabajaba en el instituto de telde en la administración y me dijo que ahí se ponía el superior y entonces mi padre decidió que mi hermana pepa se fuera conmigo mi hermano paco que había estado en el seminario y había dejado el seminario no había dejado el seminario y mi hermana ana ya tiene una casita allí en telde y mi hermana estuvo allí con nosotros esa casita el siguiente año no la pudimos tener otra y nos fuimos a trabajo entonces tú en dos casas cada año en una casa pero mi hermana y los dos hermanos y pepa cuidando de nosotros ahí ya tuviste una madre allí para que hombre ya sabía que tenían la comida claro claro y la ropa y todo entonces empiezas allí que es cuando te prepara para ir a tenerife a exactamente yo hago los dos años allí yo ya pensaba desde que estaba a mitad de baquiller elemental 13 14 años ya mi idea era ser posible hacer medicina si podía entonces ya empezaba a tener las cosas claro entonces ahí pues solicité becas conseguí becas en esa época en cádiz había un solo colegio mayor que tenía poder residencia de todo todo incluido donde en cádiz cádiz porque cogí cada una porque era más barato el perro más cerca como acabas de decir baja tenerife a pruebas y ya de ahí y aquí no puedes estudiar más y ahora tienes que ir a la universidad aquí en esa época solamente estaba magisterio peritos mercantil industrial y profesor mercantil maestro bueno yo hice maestro luego estando estudiando medicina en vacaciones a mí me quedaba solamente las prácticas que había que hacer porque en vacaciones como tiene una media novedad en las palmas aprovechaba para que mi padre bajarera a las palmas y me quedaba a casa de julia gonzález yo era muy amigo de diego de julio de julio era mayor pero de dos y entonces me quedaba allí o casa de mi día siete maestros hice maestros no lo terminé a falta de las prácticas de un periodo que eran tres o cuatro meses de práctica y eso yo no la podía hacer porque yo aprovechaba los veranos entonces yo venía los programas me matriculaba por libre veía los programas y los textos que utilizaba yo me los llevaba en verano y me iba luego unos cuantos días examinando a las palmas pero que te faltó la práctica nada más si hice tres veranos entonces ya tiene idea de ser médico lo hice por si acaso no llegará a terminar medicina no porque tú no sabía que la carrera terminada eso por ejemplo una mujer que hizo formación hizo lo mismo mientras estudiaba ayer superior hizo magisterio ella se hizo las prácticas y gustó por título como una seguridad por si no puede llegar a lo que quieres que los visitos a que tú nada más que con dos tres meses de práctica hubiera sido maestros y cuatro meses creo que eran que no recuerdo si yo recuerdo conozco mucha gente que con 18 años eran maestros claro si sabes con cuartos con cuartos con 14 años que le podía tener el bayer elemental tres años más 17 18 yo conocí uno con 17 años maestros y claro lo que estoy explicando empezó a llegar con 10 4 y 37 eran 17 entonces ya terminan aquí y entonces quieres estudiar una carrera sabía que carrera quería estudiar ya sabía que el tema en esa época número clausus que podía elegir la había nueve facultades en españa no tenía como ahora por ejemplo no yo no yo no es un 10 para ahora te digo no había números clausus tú podías ir a la que te diera la rama se llama esos números clausus los clausus entonces no había que podías elegir la que te diera la mayor parte de los canarios iban a cádiz una por la comodidad del barco y luego que también está de la más barata que otras muchas universidades pero realmente había algunos canarios por todas años y me fui allí a vivir al colegio mayor ahí hice la carrera y cuando terminaba cuarto curso en la semana santa del cuarto curso murió mi padre y ahí se me plantea un dilema que voy a hacer yo prácticamente mi día con mi beca es decir mi familia no necesitaba prácticamente ayuda por alguna cosilla pero prácticamente con las becas te daba para estudiar pero además hice clases de privadas que algunos médicos que tenían noticias que yo tenía buen expediente y tal para sus hijos e iba a sus casas de clases privadas y luego en el colegio mayor como el precio del colegio mayor subía y la beca no no era pero no quería perderme porque él según el número de becarios que tenga y las notas que tengan los que estaban al colegio en el colegio de la universidad pues estaba tenían mayo subvención pero me dije me pidieron que llegara a unos seminarios allí a estudiantes de cursos inferiores de medicina y lo hice y con eso yo sobreviví pero en vez de hacer quinto y sexto lo hice junto con medicina son seis años seis años entonces yo me quedaba quinto y sexto ya que tú tenías cuatro años aprobado cuando mi padre estaba a dos meses o tres de terminar cuarto de terminar cuarto tanto es así que yo ya el cuarto para terminar cuarto nosotros los médicos íbamos a milicia a los campamentos de milicia y yo tenía había expediente y eso tenía la que más aspiraba a todo el mundo que era la aviación eran muy pocos en milicia y iban elegí mi padre para aviación en hamburgo y ya yo no podía porque eso ya suponía un gasto y entonces capié y vine a la mil y a la milicia a los rodeos a tenerife como te decía como soldado no no la milicia universitaria la milicia universitaria en dos campamentos de verano de unos tres meses y luego las prácticas pero las prácticas que eran cuatro meses entonces salía al feroe o soldado o sargento yo como no era muy buen militar salir sargento sargento no querían más tampoco entonces hace la milicia pero no 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 yo hago la milicia en cuarto al terminar cuarto empieza ahí y entonces tengo dos cursos por delante dos años para terminar la red quinto y sexto para terminar la carrera y entonces como te voy a decir aquí yo era desde tercero delegado de estudiantes de toda la facultad me pongo de acuerdo con el decano que eso ya lo hice un cuarto en tanto el cuarto para modificar una asignatura sobre todo piel que era muy difícil en cádiz y que muchísima gente se iba con piel pendiente de tal manera aquellas especialidades digamos cortas como oftalmología para un médico general otorrino dermatología etcétera se hicieran en un cuatrimestre porque antes todo eran anuales aunque al amor tuvieron dos clases malales duraban todo un año o hicieran un cuatrimestre y que aquel que tuviera aprobado al menos dos asignaturas en el de un cuatrimestre pudiera ampliar matrícula entonces si no no hubiese podido hacerlo entonces hicimos eso me matriculé en quinto hasta febrero donde apruebe dos hoteles de esas asignaturas cuatrimestrales que tenía el curso amplié la matrícula sexto y terminé en un año los dos cursos o sea que tú en un año y si de dos dos cuintos y sexto y yo te hice la carrera en cinco años 26 entonces terminaste muy joven terminé con 23 años porque como era la milicia terminaba en mayo yo cumplo en mayo con 23 años también inmediatamente cumplió 24 o sea que cuando terminan médico ya después tiene que hacer una especialidad primero me presenté premio extraordinario de líder de fin de carrera y lo saqué era un examen y eso es el número uno de la promoción a tu fuiste al número uno de tu promoción sí entonces entre los que tenían un empollón entonces por ello de la carrera tenía 29 asignaturas te parecerá poca pero es que las carreras las asignaturas eran anuales lo que ahora está muy fraccionado enteran asignaturas 29 asignaturas quitando religión y gimnasia y alemán bueno el año no toda la carrera porque sabe que no asignatura yo tengo 26 matrícula un notable y dos sobresalientes o sea para que la gente lo escuche bien explícalo otra vez 29 asignaturas de las 29 asignaturas cuántas matrícula tiene 26 26 matrícula dos sobresalientes y un notable yo creo que qué porcentaje de médicos pueden llegar a llegar a hacer lo que tú hiciste no es frecuente y menos en cinco años no frecuente y entonces entre los que teníamos mejor nota que tenía que tener una media de notable para arriba de media de la carrera para poder presentarte al premio extraordinario había un examen especial con tribunal y me presenté y saqué el premio extraordinario o sea que encima fuiste el número uno de tu promoción y sacarte el premio pero extraordinario y luego no te quedas no estás quedado solo en ese premio no es que luego ahí empecé inmediatamente me ofrecieron trabajo en el hospital una cátedra de la cátedra con 24 años y ya si ya no había el mire en esa época no existían entonces él el profesor garrito que era un catedrático que obviamente llevaban camas y eso y tenían su equipo todo todo en la cátedra de la cátedra se hacían las especialidades entonces me ofreció eso y una plaza de punto interino y estuve ahí un año pero mi idea era irme consular que fue mi maestro y mi profesor por el carril o yo era el alumno interno por oposición en tercer curso el alumno interno esto me pagaban 600 pesetas esto es importante también no sigue y con eso yo me compraba todos los libros era dinero eso me obligaba a perder clases y hasta mucho tiempo en el hospital pero me beneficiaba porque era la práctica no tenía el número de horas de prácticas más o menos legal pero yo tenía la obligación de estar todos los días en el hospital entonces garrido ese la hice con no mi profesor que me explicaba a mí la asignatura sino el de otros cursos otro de medicina interna el que luego me explicó a mí la asignatura no había llegado llegó cuando yo empezaba cuarto y me fui con él que al hospital y estuvo un año dando clases y viendo pacientes allí y trabajando por la tarde en el laboratorio pero mi idea era irme a madrid con un consul o por resolver que era que te trate de madrid tiene una plaza en el marañón de jefe de servicio y entonces me fui con él ese primer año no salieron plazas de residentes escolar luego había residentes por hospitales en la hora continua cuando un médico dice que es residente qué quiere decir bueno en la época inicial de cádiz por ejemplo había residencia para los que estábamos formando no yo no porque yo me hicieron su director del colegio mayor y seguir en el colegio mayor pero los que estaban como yo de profesor ayudante tenían residencia en el hospital que vivían en el hospital por eso de ahí tienen la palabra por cáncer al residente pero vivían eso desapareció hace muchos años y luego en los eran que no eran hospitales clínicos como el de cádiz o madrid sin una de la seguridad social o el marañón en esa época en madrid estaba la paz puertas de hierro el marañón y la princesa que era el gran hospital de la beneficencia cinco hospitales grandes grandes entonces esos que no eran del salvo clínico del clínico la especialidad se hacían la cátedra en una cátedra de medicina interna y ahí habían uno que se dedicaba a la cardiología otra neurología y obtenían los títulos de especialista pero los hospitales que no eran clínicos que no tenían cátedra hacían una selección por entrevista y otro entrevista y examen para la plaza de residentes ese año en el marañón que era donde yo quería estar yo tuve plaza en puerta de hierro y en la concepción la fundación de menetía pero yo quería estar en el marañón porque estaba mi maestro y entonces ese año no salió y viví un año de hacer guardia los fines de semana sábado y lunes y cada tres sábado domingo y lunes seguido en una clínica privada para ganar dinero para poder vivir en madrid o sea que tú y luego la mañana me la pasaba en el hospital como asistente voluntario se llama y ya al año siguiente salieron residentes obtuve la plaza obtuve el título trabajé incluso de a punto de plantilla en el marañón un año cuando salió el 12 de octubre el hospital antes se llamaba primero de octubre y de que se iba a abrir el primero de octubre salió antes un concurso nacional para las plazas el suelo en mi maestro tuvo la plaza jefe departamento de medicina y otros compañeros y obtuvimos plazas a nivel nacional para ir a trabajar a ese hospital fuimos en julio me parece a ver el hospital con el maestro y el gerente que estaba montando el hospital de ellos se tienen que quedar de guardia alonso que era uno de los que iba metancor por apellido hicimos la primera guardia del primero de octubre que se llamaba en esa cosa que cuando se inauguró antes de inaugurarse o sea que tú quieres decir que eres pionero en la primera guardia en la primera guardia que se hace en el hospital por cierto yo un solo a una sola paciente que derivamos a la paz porque no teníamos nada no teníamos más que el botón botiquines de urgencia o sea que no estaba montado el hospital que el hospital estuvimos un año y pico tuvimos un año y pico donde teníamos que hacer la radiografía con escopias estaban montando todas las instalaciones porque el hospital se llama 1 de octubre se va a inaugurar el 1 de octubre se inauguró bueno empezó a funcionar cuatro meses antes pero estuvimos casi un año antes de que tuviera radiología por ejemplo completa entonces ya eres médico está trabajando de médico estás en cádiz y te vienes a madrid hago la especialidad en el marañón trabajo como especialista de medicina interna de marañón un año y paso al 12 de octubre con plaza nacional mientras estaba en el marañón salió la plaza de los médicos de asistencia pública domiciliaria los médicos municipales de los apd que se llamaba por ejemplo como don ignacio pero la plaza a nivel nacional era del instituto nacional de previsión que lo sacaba el inp y yo estaba de residente sale esta posición y yo con la misma preparación que tengo aquí yo me presento y si la saco pues no tomo posesión si sigo aquí si no sigo pues ya tengo una salida y saque esa palaza de la cual no me posesión claro entonces qué haces después hago la especialidad allí trabaja salida medicina interna medicina interna ahora continuamos porque los espectadores que nos escuchan queremos saber todo qué es medicina interna medicina interna es el árbol de la medicina no quirúrgica antes de que el conocimiento fuera tan amplio era el que asistía a todo es decir es un médico general con mayor conocimiento mayor profundidad donde sabe bastante de casi todo y puede digamos que coordinar lo que ocurre una cosa con otra imagínate entonces decirle al profesional exactamente mira más o menos creo que si tú imagínate es que luego la especialidad es una cosa fundamental pero siempre que esté coordinada de que en eeuu siguen existiendo los departamentos el departamento es un departamento de coge todas las especialidades médicas otro departamento porque hay un tronco común y el tronco común se desgaja de hecho la especialidad por ejemplo en eeuu que yo veo cardiología en neurología etcétera medicina interna guión neurología medicina interna guión digestivo porque hace tres años comunes de medicina y dos años dedicados específica específicamente esa especialidad aquí al inicio de la residencia que empezó a unos dos años después de estar yo por allí a nivel nacional no bastantes más años después de eso casi en el 79 80 la convocatoria nacional para el mil un médico interno y residentes pues hacían dos años comunes y luego dos años o tres dependiendo de especialidad pues bueno como decía si tú te haces una herida aquí te sale un ganglio aquí pues esto que baja el dedólogo este que baja el gangliólogo obviamente el cuerpo es todo uno y cuando tienes una afectación de algún órgano todo tu organismo se ve de alguna manera afectada entonces una visión más integral más holística del individuo común todo por supuesto que tiene que tener la colaboración de los especialistas por supuesto que una especialista de cualquier especialidad de sabe más que yo de esa especialidad concreto hacer para hacer cualquier especialidad tiene que ser primero un médico interno de no 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 obligatoria la actualidad no tiene en la actualidad los especialistas rotan seis meses por medicina interna y luego rotan por otras especialidades es decir una especialidad de su especialidad sabe más que yo pero cuando se trata de una enfermedad sistémica o complicaciones de otros órganos probablemente yo lo pueda resolver mejor o cuando llega alguien que no tiene síntomas concretos entonces es una hoy obviamente se trabaja en equipo y son fundamentalmente la aparición de técnicas múltiples técnicas la que obliga a desgajarse y la investigación e irse centrando en cosas de que todavía hay especialidades no reconocidas por ejemplo infecciosos infectólogos que son internistas que se dedican a eso y son los que sacaron adelante toda la pandemia del uv y h y cuando sale el kobe quien empieza a atenderlo quien empieza a desarrollar todo son los internistas porque como tiene una base común amplia de conocimiento le permite ser adaptarse a cualquier cosa entonces desde el punto de vista de la gente muchos de ellos no saben lo que es medicina interna pero es la madre de lo que es la medicina no la cirugía también es medicina porque normalmente es como el cirujano general que hoy dice general y digestivo pero cada vez se te quita una mama bueno en mi época te operaba un pulmón el corazón te operaba incluso de neurocirugía operaba eso hoy no se entiende no se entiende no porque claro las cosas las técnicas y la especialización ha permitido aumentar mucho los conocimientos y hacer mucho más complejas las técnicas no entonces necesita una dedicación especial pero el tronco común la base que le permite con poco hacer cualquier cosa es esa como ves tú la medicina cuando tú terminaste a la medicina actual pues te digo hablando de esto por ejemplo la especialidad más difícil cuando yo terminara medicina interna era la medicina interna y la más prestigiosa porque hay prácticamente los médicos de familia los que están en eso más o menos bueno bueno hacen medicinas general 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 el internista es un médico general es decir que a la persona en su conjunto pero con mayores conocimientos que el médico general y una formación superior en muchas cosas en general en casi todas entonces hablando volviéndolo de la especialidad reina era medicina interna de hecho en muchísimos hospitales empezaban a crearse las unidades de especialidades dependientes de medicina interna y a medida que van creciendo pues ya se van separando todavía en hospitales por el en el 94 yo saqué por un concurso a la plaza de jefe del departamento del marañón de medicina o en esa medicina interna en la jefatura de departamento incluía no sólo la medicina interna como especialidad sino todas las especialidades médicas cardiología neurología etc en la seguridad social sin embargo los departamentos desaparecieron en el año 85 87 ahora todos son servicios de medicina interna un servicio más antes era el jefe del departamento era en general un internista la paz porque fue don julio baja julio asque puertas de hierro jegovia darana era jefe de departamento de medicina como te iba comentando la medicina avanzado en los últimos 50 años y menos de los últimos 50 años mucho menos yo llevo ya 52 años de médicos de médicos 52 años cuando yo fui al 12 de octubre por ejemplo que ya yo era pero ya yo tenía 26 o 27 años no existía la ecografía el tag estaba en fase experimental obviamente olvídate de la resonancia no había resonancia no había nada no la resonancia era muy reciente pero ecografía que es lo más básico digamos me acuerdo cuando llegó el primer ecógrafo allí que obviamente lo cogieron los radiólogos aunque eso no tiene rayos son ultrasonidos y era muy amigo mío un radiólogo ayer que encargaron de por una que yo en marcha y yo me iba por las tardes con él a ver cómo funcionaba aquello y si esto es un hígado no es el hígado y esto es el riñón no es el riñón y lo vi nacer posteriormente el tag fíjate cuando mi hermano paco tiene la hemorragia cerebral que yo vine a recoger directo a hacer un tag el único tag y eso fue en el año 80 el único tag que había escáner para que la gente entiende que en las palmas eran garcía tello los hospitales públicos no tenía y solamente era de cabeza que fue el primero que surgió solamente está escáner de cabeza y era en una gabinete de radiología privada no lo existía ni en el pino ni en el insular tú o sea una persona hoy en día se hace un escáner por ejemplo la cabeza y el médico que es el especialista que mira eso con el escáner puede saber lo que tiene no bueno puedo adivinar pero lo que vale es la correlación clínica primero cuando yo indico el escáner tengo que tener algunos motivos para indicarlo vaya a ser que llega no que llegue ahí mire yo es que quiera hacer una escala de cuerpo entero a ver si tengo eso habitualmente no sirve para nada y puede sacar lo mismo que hacerse análisis o marcadores tumorales lo que quiero decir tengo un tumor nuevo marcadores tumorales la mayor parte de los hallazgos para nada a mayor estar aparte no se puede sostener económicamente y queda muchos falsos positivos entonces tú le tienes que mandar al radiólogo una orientación sobre la clínica del paciente las manifestaciones que tiene para que él pueda correlacionar las imágenes que ve pues son imágenes con lo que tú le dices y si eso es concordante o no pero para que explique bien eso porque claro una persona dice no yo quiero que me haga un escándalo y llega al médico de cabeza pero usted es un escándalo porque no momento y entonces el médico de cabecera tiene que mirar todo tu antecedente para mandárselo al especialista el especialista que indica el escáner estamos hablando de cabeza pues el neurólogo o un internista a un neurocirujano que lo manda tiene que tener los conocimientos previos para mandarlo es decir no se le puede hacer la tecnología a todo el mundo una porque no sirve y es derrotar dinero inútilmente e incluso crear errores entonces tienes que tener una orientación que dice este señor no le ha dolido la cabeza nunca tiene 40 años ahora tiene un dolor constante intenso se acompaña de alguna otra manifestación un sospecho va tener un tumor cerebral se lo pides pero tiene que tener una indicación es decir si no si es por hacer técnicas por muchas técnicas que hoy día son enormes la variedad de técnicas que hay si eso se fuera para diagnosticar sirviera sobrábamos los médicos claro tú pones un ordenador hay hay cosas de estas y siempre pierde cuando se compara con un médico bueno la inteligencia artificial donde tú coges pone a un individuo y él hace un montón de pruebas interprete entonces como el que juega el ordenador que juega el ajedrez puede sacar muchas muchas cosas pero cuando le pones un imprevisto pues no se pierde entonces cuando se ha hecho estas competiciones siempre ganan las pruebas que ha ordenado el médico respecto a las pruebas que se hacen indiscriminadamente parte no hay sistema sanitario ni economía que sostenga ser probadas indiscriminadas porque cuestan caras no sólo cuestan caras sino que crean confusión puede crear confusión si esas pruebas se llaman pruebas complementarias al diagnóstico pero el diagnóstico comienza siendo una buena historia clínica sin escuchando al paciente no oyéndolo sino escuchándolo e interpretando que es lo que dice y haciendo las preguntas pertinentes que convengan para clarificar lo que el paciente quiere manifestar a veces también a veces perdónenete porque a veces baja el médico y te hace preguntas bobo y se preocupa que me pregunta esto entonces claro el médico está empezando para saber para interpretar lo que está diciendo normalmente lo ideal está el tiempo y dejar el paciente y luego clarificar lo que él dice o alguna palabra por ejemplo la palabra mareo eso es un montón de cosas entonces saber qué es lo que está diciendo realmente si es un vértigo según una estabilidad etc entonces esa historia clínica es el 70 por ciento del diagnóstico la exploración física que le sigue es aproximadamente un 10 por ciento más y el resto es lo que le aporta las pruebas el que yo vida prueba teniendo ya un diagnóstico por la historia clínica es para ratificar lo que yo pienso que tiene o descartarlo porque medicina no una no matemática vamos en la incertidumbre pero si camina como un pato tiene pata como un pato y creo que haga un pato un pato un pato pues entonces si uno tiene tales síntomas con tal progresión en la exploración física encuentro tales hallazgos pues probablemente tenga eso te voy a poner un ejemplo más simple si tú a tu edad y además tú no fuma pero me dice yo fumo y además soy hipertenso y consulta porque tiene un dolor en el pecho mi sospecha inmediatamente que tiene un problema coronario agudo pero si me llega una persona joven que se ha peleado con alguien lo que no sé qué con la misma clínica no le hago nada lo tranquilizo porque la probabilidad pre prueba si la posibilidad antes de una prueba de que no tenga nada es muy alta la prueba nueva nada mientras que en el caso el otro donde decía personas de más de 40 años con valor hipertenso que le aparece el dolor en el pecho intenso la probabilidad que son infartos muchas pero lo único vieja confirmarlo y tratarlo cuanto antes entonces cuidado con ir como a mucha gente mal orientada porque hay mucha publicidad son las tecnologías desde yo quiero que me hago la resonancia a un pez de cuerpo entero que es lo lo máximo que podemos pedir ahora para detectar por ejemplo el tumor y que averigua en ese techo por el cuerpo tendría pues probablemente hay cosas equivocas entonces si no vas orientado es decir si yo te diagnostico un bulto en el pulmón y por las características de la radiografía o del tal sospecho que es maligno y tengo algunas lesiones que son poco concretas te pido un pet petac el pet es un isótopo que se une lleva está marcado con glucosa y que las células del cáncer captan más que las células normales entonces se produce un acúmulo allí en una placa se produce un acúmulo y con el taxi ese acúmulo está aquí delante está en medio o está detrás lo localizó topográficamente eso lo que te permite el p es saber si eso es un tumor si el bulto es un tumor maligno o heberino y si tiene metástasis o no tiene metástasis pero tú das cuenta que llevamos una hora hablando y si parece que empezamos hace cinco minutos pues estoy sudando ahora mira porque ya los cinco minutos más que vamos a estar imagínate ahora ya con 15 años de profesión ya no es el pedro jovencito el pedro que primero de su carrera pedro que gana montones de premios ahora vamos a hablar con el pedro con 15 años de carrera ya en esos 15 años de carrera tú aprendiste mucho y tú cada día que ibas al hospital sabían un poco más que lo que sabía antes o crees tú que eso no se aprende no hay que seguir estudiando permanentemente los médicos siempre tienen que seguir estudiando permanentemente hay algunas profesiones en que yo creo que todas si quieres hacer las cosas bien tienes que estudiar pero en medicina es tanto lo que se publica y cuando tienes una especialidad como la mía que abarca mucho todas las obras que tiene se te hacen pocas yo empecé cuando empecé la carrera a levantarme a las cuatro de la mañana a estudiar yo estudiaba comía de dos a tres y me ponía a estudiar hasta las ocho a las ocho salía a dar un paseo hasta las nueve salió al comedor comía y a las diez más costaba y me levantaba a las cuatro pero ahora me siga gustando diez diez y media y me levantó entre cuatro y cinco si yo no sé lo que es un despertador ha seguido estudiando claro claro estudio todos los días no estudio como cuando tenía 40 años 76 un mínimo de dos tres horas diarias estudio y luego ya no estudio de forma general de aquellas cosas que me interesan sino que yo me ve un paciente y me crea dudas que venga por el informe la próxima semana y aprovecho cuando tengo más tiempo del fin de semana para estudiarme todo lo que dice revisar la bibliografía y llegar a un diagnóstico yo lo que veo fundamentalmente son pacientes digamos muy manoseados va siendo la pasada por muchas manos y que tal y al final se vaya estado pero y entonces eso pasó mucho en lo van cuando decía por ejemplo como angelita la mamá de mi de mi suegra angelita todo decía el recuerdo en el pueblo web alguien es el pedrado un pedro de tanco déjate de ruedas de un pedro de tanco pues yo lo que veo son pacientes así no de pacientes agudos digamos fáciles sino personas muy complicadas y además con muchas opiniones previas y que llegan a una segunda tercera cuarta o quinta opinión y entonces eso es un reto pues yo sigo trabajando eso es un reto que te obliga a estar estudiando a mantenerte al día y hacer lo que es realmente un juego de descubrir que lo que tiene el paciente pero cómo te sientes tú cuando te llega un paciente que tú no lo conoces de nada y te llega con un problema y tú aciertas en ese problema y el tío sale como no en el mismo día sino como como te sientes tú como médico hombre con la satisfacción del deber cumplido que no siempre se cumple pero bueno ya 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 pero porque ya te digo medicina no es una ciencia exacta pero pero bueno dice por ejemplo un coche se le rompe el arte no está uno nuevo y si el ser humano aunque le cambia en la verdad eso tiene montones de cosas más y que no hay enfermedades y enfermos es decir tú tienes una úlcera de estómago de bueno y la primera manifestación puede ser una hemorragia bien por arriba bien por abajo puede ser dolor que no siempre es lo mismo cuando tiene yo puedo tener una enfermedad y no es lo mismo que me ocurre a mí me poco río exactamente las manifestaciones ya de por sí de la enfermedad son diferentes pero la interpretación o la vida que uno le da a su proceso es diferente de una persona a otra tipo de personas que tienen una artrosis lumbar porque eso a nuestra edad es muy frecuente enorme la hace una resonancia y está una artrosis tremenda y como los discos fastidiados y alguna cernia y que no nota nada y otros con muchísimo menos de esa misma cosa están invalidados y digo por poner un ejemplo muy concreto pero las enfermedades sistémicas que afecta a todo el organismo las cosas son mucho más variados y la forma de vivir la enfermedad del paciente que eso es de las cosas más difíciles que tenemos cuando tenemos que darle una mala noticia a alguien y sobre todo si no se la espera o sea tú prácticamente el 60 o 70 por ciento de tu profesión lo hiciste en la península no yo me vine joven a las palmas yo me vine con 33 años y directamente donde fuiste al insular es decir yo estaba en madrid yo me había presentado a plazas de la universidad había sacado plaza de titular y en barcelona pedí mientras tanto me dijeron que había salido la plaza aquí en lo que era el colegio universitario de profesor de patología que se marchaba uno que estaba había estado dos o tres años previos y yo me presenté a un concurso nacional que se presentan otros varios eso para venir a por ejemplo al hospital insular aquí tiene ese concurso no 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 era es que la plaza del colegio universitario de lo que ahora facultad iba vinculada a plazas asistenciales en el hospital es decir tú no se entiende que si explica medicina interna como explico yo no veas pacientes tienes que tener eso explicas lo que sabes y lo que ves en lo que trabajas y entonces venía vinculada yo había llegado al tope en el 12 de octubre porque era jefe de sección me decidió con 31 32 años era jefe de sección a los 27 era punto que era la plaza básica dos o tres años después era jefe de sección solamente quedaba la jerarquía superior jefe de servicio que era mi jefe yo me iba de madrid a otro hospital que quedará vacante en la plaza a segovia cualquier sitio porque estaba ya estaba ocupado estaba ocupado por una persona que era joven todavía tiene cincuenta y tantos años entonces yo digo pues voy por la universidad también yo de allí ya daba yo clases y era primero interino y luego numeraria pues buscó la universidad y mi idea era irme a alguna universidad o seguir el 12 de octubre pero como profesor titular numerario salió esto digo mira el regreso a canarias regresé aquí estuvimos ahí con él a los y llegué a empezar el curso 79 80 como profesor primero sí sí como profe y jefe del departamento de medicina del insular pero la plaza era una una y la sacaste tú sí entonces esto fue para empezar bueno firmé el 1 de octubre el noviembre me hicieron director provincial del insalo el insalo el instituto nacional de seguro no de la salud de la salud es que antes era el inp y el inp se había convertido en el incerso el inps y el izarro y tú fuiste el director el primer director provincial que fue cuando se inauguró entonces con alguna la primera el primer director del insalo aquí fui yo entonces será provincial o regional esto era provincial provincial que de las panas fortuituras lazarote entonces es que el secretario de estado de sanidad vino pasó por el insular era internista estuvimos hablando y el hospital estaba financiado por el cabildo y la seguridad social le pagaba mucho menos que las únicas privadas y esto que problema tiene aquí porque no tengo especialidades no puedo crecer en esta y tal todo lo que vas a arreglar si se va a decir te vas al insalo y eso que es y me fui al insalo entonces me fui al insalo no aguanté más allá de seis o siete meses pero mientras tanto se inició toda la concertación del insular con el insalo que pasó de los niveles más bajos al nivel más alto de concierto semejante a la fundación jiménez día que era la que más tenía en españa en esa época y dejé el insalo y en la asamblea del hospital insular me eligieron por unanimidad ser director del hospital me pidieron que fuera director del hospital fuiste director del hospital insular en dos ocasiones era joven todavía no sí pero llevaba la cátedra allí de la facultad tú eres catedrático si el catedrático lo fui después yo viene como profesor titular que en la universidad tiene el profesor no doctor o profesor doctor titular y catedrático el catedrático es lo máximo y el máximo en lo máximo nivel 29 29 29 entonces que te va diciendo fui director dos veces la primera fuerza estuve dos años porque salió una convocatoria de cátedra en oviedo y me tengo que presentar el colegio era del cabildo no era del ministerio me presenté y la saqué en oviedo en oviedo tuve que estar en oviedo unos seis meses hasta que conseguí pasar al supernumerario y me viene de nuevo a las palmas conservando el supernumerario para plaza especial porque me nombraron director del colegio y entonces dependía del rectorado de la laguna y eso significa que tú sigues manteniendo antigüedad y tu plaza para reincorporarse cuando proceda cuando quieras y esa fue la primera vez pero la segunda vez fue cuando tu amigo carmelo artiles y muy amigo mío muy querido muy querido amigo mío dijo el hospital es competencia del ministerio no del cabildo yo no lo financio y entonces pasamos una época eso fue en el 97 87 pasamos una época tremenda donde gracias al materno que nos proporcionaba sueros antibióticos etcétera pasamos una época tremenda y yo llamaba a eligió era era bueno que pasase al ministerio claro la sanidad una competencia nacional nacional también lo tiene transmisiones que entonces yo llamaba eligió que era también compañero y amigo y le pasó un informe al juez diciendo que cierre el hospital por falta de seguridad para los pacientes como más eso tal esto no puede ser al día siguiente ya nos llamaban a madrid y entonces concertamos el hospital la transferencia al insalo fue el primer hospital provincial que lo adquirió el insalo y además todo el personal que quiso pasó a ser estatutario de la seguridad social esa fue la segunda ocasión la vez que fuiste director hasta que lo cogió en el insalo ya vino el insalo yo me fui y el insalo nombró a ser director y el hospital ya pasó a ser público y no del cabildo o sea que ya era diferente porque ya pertenecían al gobierno exactamente ya no era un concierto sino que era una propiedad del insalo pero tú haciendo aparte de ser director del hospital insular también ha sido director de algún otro bueno el director del colegio universitario también lo fui en dos ocasiones primero cuando llegué con la cátedra y posteriormente cuando hubo que crear la facultad y entonces volví a escoger la dirección del colegio y luego seguí como el primer decano de la facultad y lo que se llama decano comisario que es el que pone en marcha todos los estudios nuevos de una facultad porque yo era el único catedrático que había entonces el rector me nombró decano comisario y fui el que puse en marcha todo el plan de estudio y todo el funcionamiento de la facultad y ya luego una vez que estuvo eso elecciones y elegido otra vez decano y ya lo dejé y se lo pasé a otro pero tú también he estado cerquita de tu municipio de medias de en un hospital melonera eso fue después de mi jubilación a eso fue después de yo en el año a final del año 12 tenía yo 66 años era la época de la crisis pues bueno había muchos problemas en el hospital y eso yo tenía un servicio muy grande no había visto cambios realmente en la gestión en la modernización de los servicios según lo que yo creía que tenía que ser a lo largo de muchos años no en el hospital concreto en general en la sanidad española y yo estoy ya un poco aburrido y me llama de san roque y va a ser una oferta buena de estar de coordinador de medicina interna de los dos servicios de las palmas y el servicio de las palmas funcionaba y funcionó muy bien si yo igual y yo me dediqué al sur donde era un hospital que era nuevo que no había tenido una organización suficiente y eso y a trabajar para organizar un poco y a los pocos meses me hicieron al director del hospital y ahí estuviste un año cinco años cinco años en el hospital de melonera tuve cinco años pero ahora oficialmente no trabajas yo tengo mantengo la consulta a tomar tiene la consulta en las palmas porque te decía antes que yo veo enfermo muy manoseado porque son un reto y yo mantengo y mientras tenga conciencia de que no cometo errores y que estoy en condiciones claro sí porque ahora mismo ahora mismo qué especialidad es la tuya es medicina interna me sientan soy un internista es decir yo soy si tú quieres un enciclopedista de la medicina obviamente el cardiólogo sabe más de cardiología que yo como el profesionamiento de antes que allí tenía de religión hasta los ríos de españa trato de mantenerme al tanto de todas las especialidades obviamente no manejo las técnicas que pueden manejar el cardiólogo o el neurólogo y probablemente o seguro los conocimientos que ellos tienen de su especialidad son superiores a los míos pero los míos creo que son suficientes para solucionar la gran mayoría de los problemas sobre todo cuando los problemas afectan a más de un órgano que son los habituales que es la diabetes la hipertensión la hiperlipemia la enfermedad vascular todos esos procesos sistémicos que se manifiestan en un órgano una vez tienes un hito pero otra vez tiene un aneurisma abdominal o tienes una obstrucción intestinal y otra vez se tiene un infarto pero sigue siendo la enfermedad vascular las causas son las mismas pero y para terminar que de verdad que podría estar hablando contigo terminar toda la tarde y seguir mañana y todavía podemos seguir hablando pero ahora vamos directamente a la playa de nubán tú te venía a los veranos porque estabas estudiante venía los veranos ya no como niños sino ya como no pero como niños también solamente venían las vacaciones en las vacaciones en día para que la gente no lo recuerda no había móvil no había teléfono yo escribía a mi casa tenía que escribir una más por semana una carta y no podía hablar por teléfono porque eso no había en mi casa había el teléfono número 4 de la playa el 4 había cuando el mundo estaba en el pajar otro en el guineguín y otro en la playa en la playa en mi casa del 4 y yo no podía entonces yo veía a mi familia en el verano en navidad y en semana santa muchas veces pues me iban a buscar con la falúa con el mogán a la aldea o haga este otras veces iban el camión de pescado sentado atrás de las cajas pero también por eso te digo venías como niño pero ya cuando como adulto tal vez antes de terminar con los estudios determinados venía a la playa de mogán con tus amigos porque claro y ahí se ponían para la sangre claro porque a me gustaba sí sí me gusta ahora no hace tiempo porque ha parecido una pana donde desde un barco y ahí se sentaban a jugar y luego con él la mesita que está allí en la esquina y ahí se ponían a jugar la sangre allí claro se medina ya no medina bueno lo bueno yo veo el hermano pero ahora veo que se dedican fundamentalmente al dominó yo no lo domino bien la sangre si me gustaba y sobre todo las las charlas que se tenían allí y se aceptará por aceptar y cuando entre el mismo compañero a la bronca que se echaba y porque ni que te deje tampoco me echas de lado pero eso se siente eso siempre lo tendrá de tu corazón tu pueblo claro claro que me siento manera mi ciudad siempre mencionaba yo soy mohanero tu eres mohanero de siempre pues mira está agradecido contigo tiene un hijo ilustre y agradecido porque lo conocen en el mundo entero y de verdad te voy a dar las gracias siempre por aceptar la invitación de venir porque mucha gente han escuchado hablar de pedro betancourt y sabe quién es pedro betancourt pero no han hondado en tu vida como lo hemos hecho hoy hoy te has destapado tú como eras cuando eras niño cuando tenía 10 años 11 12 15 y de verdad que muchísimas gracias pedro gracias a dios y a ustedes emplazarlo para un próximo programa